¡Bienvenidos a Luis Valenzuela Hermosillo en la región de Atacama! Aquí juegan el colista Deportes Copiapó ante Everton de Viño del Mar por la fecha 28 del fútbol chileno. Todo preparado, todo listo, todas nuestras señales disponibles para los cinco partidos en simultáneo. ¡Arranca o no arranca el partido! ¡Arranca mi buen amigo! Ya juegan Deportes Copiapó y Everton. Ahí están los hinchos de Everton que se desplazaron a Copiapó. ¡Va al centro! ¡Cabezazo abajo el portero González! Muy bien Ignacio González para poner su mano derecha. Sí, pelota parada en el segundo palo y el cabezazo de García, el único que se ha mantenido del partido anterior. Línea de cuatro, anticipa hasta Uruaga y llega muy bien Ignacio González. Le rebota más bien, más que un rechazo en Bauermann, es un rebote en el central. Algo tapado estaba González, es muy buena la atajada ante el remate de Luna. Pelota a la área arriba, ¡cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Oro y cielo! Un goleador que no perdona si me das una. La cobro, dice el Tuco y Contreras. Un cabezazo inspirado en los cerros Viñamarinos. Pelota adentro, se mueven las cuerdas de Deportes, Copiapó. Lo gana Everton, lo gana el oro y cielo. Uno para Everton, cero para Deportes, Copiapó. Partido estaba bien controlado, bien apretado y estuvo muy bien Nacho González. Cuando otra vez le queda Luna, Luna va tocando para Bayron Nieto, va a probar, tiró Nieto. ¡Oh! Pelota que cruza todo el área y no llega a conectar un hombre que era Maxi Quinteros. Y eso es clave, yo te decía, en la previa de los partidos como local, ante Cobresal, ante la Unión. Cuidado. Cuando se queda el fondo de Everton, viene Copiapó. ¡Y Nacho González Notable! ¿Cómo venía? Metió el derechazo. Maxi Quinteros voló, voló, voló el portero de Everton para mandarla al tiro de esquina. ¿Dónde están los hombres de Everton buscando la pelota con Madrid? Madrid va cediendo arriba para Caguante Contreras. La hace bien el tucutiro, va rebotando la pelota en Calderón. Esa buscando el juego aéreo. Está Madrid, está Taburuaga, viene el centro, el primer palo, arriba. ¡Cabezazo! ¡Gol de Everton! ¡Gol! ¡Hasta Taburuaga! ¡Ruletero aparece Tomás, hasta Taburuaga! Para que se vea más linda, para que brille la ciudad jardín, para que sonría el hincha Auricielo. Un cabezazo de oro. Pelota adentro, se mueven las cuerdas de Deportes, Copiapó. Cae el segundo, lo gana Everton 2 a 0. Sí, gana y anticipa Calderón, que lo tenía allí, marca personal de Caputo. En los tiros de esquina, defensivos y, bueno, generalmente es concentración. Tercero, da Taburuaga. Cuando viene todo, retiro. ¡Nacho González otra vez, Flash, para el remate del jugador de Copiapó! Y la lucida tapada del golero de Everton, que ya suma 3 en el partido. Balón que encuentra a Rayan Soto. Soto lo que hizo es ceder a la pelota. Campos, Campos con Pastran, juega Everton. Y la perdió Pastran. Le queda otra vez a Rayan Soto. Viene Soto al área, entrando, entrando. Soto pasó a las manos del portero. Tenía espacio libre. Rayan Soto descargó el remate. Muy centralizado. Bien posicionado el portero. Reclama falta a Rayan Soto. Y una pérdida del mismo Soto. La recupera. Después se anima. Empieza a abrirse camino. Porque se mueven los compañeros y le permiten ir hacia adentro. Después rematar. Ahí va. Ahí va. En la primera parte. Torres y González. Viene Torres. Tiro. Gol de Copiapó. Gol. Gol de Deportes. Copiapó. Un gol de ilusión. Un gol de Esperanza. Cae el descuento. Uno para Copiapó. Dos para Everton. Va a su derecha Ignacio González. Levantó la vista. Lo midió. Lo observó. Intuyó el lugar. Avanza Reinero por allá. Hay dos protagonistas de Copiapó. Uno de ellos es Torre. Aparece Jorge Luna. Aquí está Jorge. Luna y el centro. Está solo Reinero en el área. Notable el portero Ignacio González. Tapadón con su pierna derecha. Sigue el peligro. Aquí está Marco Medell. Va a probar Medell. Enganchó Marco. Le queda para la muda. Balón para Reinero. El centro que va sacando Eduardo Bauerman. Le queda Baeza Nicolás. Sacando por un costado. Lo tuvo Copiapó y la igualdad. Qué claridad y qué lindo era un futbolista como el uno. Seguramente jugará largo. Saltará la presión. Buscando a Contreras o a Pastrana al espacio Everton. La pelota es de Everton Berrios. Tocando arriba para Lautaro Pastrana. Corre que corre el 26 de Everton. Se posiciona en el área. Contreras. Pastrana con Contreras. Contreras con Pastrana. Paré perfecta. Bien el tercero. Gol de Everton. Gol. Lazo ruletero de Everton de Viña del Mar. La tejió bien Pastrana. La auxilió el goleador Contreras. Y el finiquita es perfecto. Un finiquito soñador con Copa Sudamericana. Y esa pelota que acaricia y que besa las cuerdas de deportes Copiapó. Lo gana el forastero. Lo gana Everton. 3 a 1 en el Luis Valenzuela Hermosilla. Sí, bueno. Ha mostrado vulnerabilidad defensiva durante todo el campeonato. Y es difícil poder mejorarlo de un partido a otro. Convierte el 3 a 1 iniciando el segundo tiempo. Viene Copiapó Torres en el área. Le quedaba incómoda la pelota. Eso me tiene una contorsión pero no es problema. Es un caramelo para Nacho González. Este es un caramelo el portero de Everton. Nieto que intenta. Busca meter el centro. Bayron Nieto dejado hacer el camino. Cuerda final. Va el centro. Va el centro. Va el centro. Va rebotando la pelota en Madrid. Viene el tiro de esquina. Pelota de Luna al área. Quinteros. Gol de Deportes. Copiapó que la va a luchar hasta el final. Aparece el goleador Copiapino. Quinteros. 2 para Deportes. Copiapó. 3 para Everton de Villadelmar. Y Copiapó en sus partidos como local general. Convierte muchos goles. Ha perdido puntos sobre el final. Pero no se le puede recriminar que es un equipo que baja los brazos. 3 a 2 el partido. Qué lindo está el partido. Atención. Viene el tiro de esquina. Prepárense. En el área de Copiapó. Va Everton. Agua, hermano de Arzún. También con Triras. El centro que viene. Arriba llegó un hombre. Segundo palo. Mano, mano, mano. Mano. Dice el coño del partido. Mano. Mano, mano de Lías Calderón. No dudó el juez. Lo lamenta Calderón porque sabe. Porque sabe que esa mano de bloqueo cuando la pelota iba al arco es penal. Le va a dar Rodrigo Contreras el tucco el goleador de Everton. Goleador, goleador, goleador. Buscando el cuarto. Contreras va a tirar. ¡Contreras! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del goleador Evertoniano! ¡Con el corazón de oro! Le dice al hincha ruletero Contreras que aquí está el romperre de Viña Marino. Cae el cuarto para Everton. También se mete en zona de copa. ¡Te escucho, Marcelo! Y estamos viendo qué sucede con el descenso. Y ya te cuento más. Cuando viene Copiapó, viene Copiapó. El remate y un rebote. Un hombre que llega al segundo palo. Le va a pegar Luna, Luna, Luna. Aquí está Jorge Luna. ¡Gol de Copiapó! ¡Gol! ¡Gol de Deportes! Copiapó le da licencia al 10. Talentoso al semilla Luna. Aprovechó la pelota en el área. Se acomodó. Descargó la derecha y adentro. Y a cobrar, cae un descuento. Tres para Copiapó. Cuatro para Everton de Viña del Mar. Increíble, ¿no? Se le puede recriminar a Copiapó que no va. Que no... Que baje los brazos. No, eso no está permitido en el equipo de Caputo. Ajustado el remate. A contramano del arquero que venía a la derecha. Que ha tapado y mucho González. El partido es 4-3. Es el 64. Creo que más goles vamos a tener, Lillo. Aquí tendremos más emociones, Nieto. El toque arriba. Buena entrega. Hombre al área. Va a acomodarse. Va a tirar. Tiró. El portero González. Le queda Torres. ¡Trabado! Trabado Torres cuando apareció. Recién ingresado Martín Araya. Tiene espacio, Nieto. En el pelotazo largo arriba para Figueroa. Eduardo Bauer, man que va a la baja. Figueroa. Un hombre que está solo. Quintero notable. Nacho González. Monumental el portero de Everton. Se jugó la vida cuando iba Quinteros. Todos los flash al pórtico de González. Va Luna. Saca con tranquilidad Everton. Por acá viene otra vez. Nieto. Otra vez en órbita. Tiene que salir González. Saca a Bowerman. Era complicado, Eduardo. Se lo llevó puesto González a Bowerman. Y aquí la garra Pastrán. Queda el camino. Luna está jugado. Copiapó a Everton por el quinto. Y la estocada. Viene Pastrán. Se juega la personal. Lautaro. Lautaro en el área. Lautaro cuerda final. El centro que viene. Gol de Everton. Gol. Oro de cielo. Qué corrida de Pastrán. Y Berridos. El sueño de cualquiera. En la línea empujarla y abrazarse. Y cae el quinto para Everton. Cinco para Everton. Tres para Deportes. Copiapó. Everton lo gana de foras tiro en la región de Atacama. Claro, evidentemente hay un desorden por esa desesperación que tiene Copiapó. Ya hace rato no había casi sistema. Está yendo por inercia. Muy desnudo en la fase defensiva. Si bien va retardando Calderón, nunca puede ir a atacarlo. Y cuando se decide, ya lo había sacado Pastrán con ese último toque. Ya miró hacia adentro. Y bueno, la mala fortuna también. Se enfría el partido en 87. Lo gana Everton. Cinco tantos a tres a Deportes. Copiapó. Con esto Copiapó le dice adiós a la categoría. Después de dos temporadas. Cuando viene Copiapó al área. Notable Ignacio González. Monumental el portero. Cuando era quemarropa el cabezazo de Isaac Díaz. Ponga flash. Está acá donde el portero. Increíble. ¿Cómo se lamenta Caputo? Por allá está Nieto con tiempo. Bayron. El centro arriba le queda ahora a Everton para sacar con Ramos. El jugador experto. Y si Marcelo. Partida soltú con Treras. Pero es increíble lo de Nacho González. Me quedo con él. Ojo. Y viene Everton. Aquí está el feo de Martínez. 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 Se enganchó a penalazo. Penal. 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 Penal de Calderón. Otra vez. Penal de Calderón. Penal para Everton. Y va a caer la opción del sexto para el equipo ruletero. Pocaso que reclamar. No es penal. Es penalazo sobre Martínez de Calderón. Espinosa para evitar el sexto. Madrid para Everton. Madrid. Tapó a Espinosa. Le queda a Madrid. Otable Espinosa. Montable el portero de Copiapó. Lo falló el capitán ruletero. Lo falló Álvaro Madrid. Esto sigue cinco para Everton. Tres para Deportes. Copiapó. Alegría. Así es lindo atajar un penal. Por lo menos sonríen en el final los hinchos de Copiapó. Sí, bueno. Un bálsamo sobre el final para Espinosa. De manera personal por tapar en doble instancia a Madrid. García con Calderón. Penalota larga arriba. Esta será la última del partido. Va sacando Mauermann. Balón que revienta a Everton. Terminó. 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 Terminó el partido en el Luis Valenzuela Hermosilla. Ganó Everton. Cinco para Everton. Con tres para Deportes. Copiapó. Resultado que sentencia el descenso a dos fechas del final del dueño de casa. Copiapó es el primero que desciende en la temporada 2024. Jugará el próximo año en el fútbol del ascenso. Partido terminado. Lo ganó Everton. Lo ganó Everton.